Remy Valenzuela también se hizo viral en las redes porque se quedó con la trompita parada cuando él juró que la fan le iba a dar un beso y la fan le dijo, oye, solo porque seas famoso no te tengo que desuquear mi rey de Monterrey. Así que te me calmas. ¿Cuánto le dan? Mirka. Cinco, cinco, cinco. ¿A quién? O sea, le doy cinco a ella. A él le doy un uno. O sea, que atrevido, ¿no? Y él seguía, seguía, seguía. No, 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 no. No, adiós Remy Valenzuela. Cero para ti. Vero, ¿cuánto le das? Un cinco más un cuatro más un tres a la mujer. No hay que permitir que ningún hombre se aproveche de nosotras solo porque es cantante, porque está buenazo. No, mi amor, te doy el beso porque me gusta. Si no me gustas, bye. Muy bien. Bueno, sí está buenazo uno luego ahí como que no sé. Oye, Gigi, ¿cuánto le das? No me pareció para nada. Yo también le doy cinco a ella y no hay cero para él. Yo le daría cero también. Qué bueno que lo pusieron en su lugar. Hay una cosa que se llama espacio personal. Remy, y lo cruzaste, así que yo le voy a dar un... Uno, porque se me hizo como de lucerlo.